En los últimos días, noticias preocupantes han llegado desde Europa. Una alerta, proveniente de Polonia, casi encendió la mecha de un barril de pólvora que ya estaba muy cerca de explotar. El conflicto en Ucrania está escalando peligrosamente, con graves implicaciones para la seguridad de Europa y del mundo. Recientes incidentes que involucran la violación del espacio aéreo polaco por misiles rusos destacan el potencial de una gran escalada. El 24 de marzo, Polonia informó que un misil ruso destinado a Ucrania cruzó brevemente su espacio aéreo antes de regresar al territorio ucraniano. Según las autoridades polacas, el misil ruso penetró alrededor de 2 kilómetros en el espacio aéreo polaco, permaneciendo solo 39 segundos antes de continuar su viaje hacia su objetivo en Ucrania. Este preocupante incidente ocurrió cerca del pueblo de Oserdow, en el este de Polonia. A pesar de parecer un hecho aislado, este fue otro caso confirmado de violación del espacio aéreo polaco por misiles rusos desde que comenzó la guerra. Pocos días antes, el 29 de diciembre de 2023, un objeto aéreo no identificado también ingresó brevemente al espacio aéreo polaco desde Ucrania. En ese momento, las autoridades polacas dijeron que probablemente era un misil ruso. Además, en marzo de 2022, en las primeras semanas del conflicto, misiles impactaron una granja en Polonia cerca de la frontera, matando a dos personas. Aunque se atribuyó a un misil de defensa aérea ucraniano disparado contra un ataque ruso, el incidente se consideró resultado de la guerra iniciada por Rusia. En su alerta, Polonia confirmó que sus radares militares rastrearon un misil ruso durante todo su vuelo y que se activaron todos los procedimientos para garantizar la seguridad del espacio aéreo. En respuesta, las autoridades polacas convocaron al embajador ruso para dar explicaciones, pero él se negó a comparecer. Este incidente ocurrió el mismo día en que Rusia llevó a cabo un gran ataque con misiles y drones contra objetivos en toda Ucrania, incluida la capital Kiev y la región occidental del Biv, cerca de la frontera con Polonia. Al menos una docena de misiles de crucero y más de 20 drones Shahed, de fabricación iraní, fueron disparados en estos ataques. Este fue considerado uno de los mayores ataques aéreos de Rusia en las últimas semanas, en el que se lanzaron un total de 57 misiles y drones contra Ucrania. Ucrania informó haber interceptado la mayoría de los misiles y drones, pero algunos lograron alcanzar objetivos y causar daños a infraestructuras cruciales. Estos ataques masivos con misiles y drones se han convertido en una característica alarmante de la guerra. Solo la semana pasada, más de 100 misiles de crucero fueron disparados contra Ucrania en dos días, apuntando deliberadamente a la red eléctrica del país al comienzo del invierno. El objetivo de Moscú es claramente infligir el máximo daño posible a la infraestructura civil de Ucrania, pero ¿por qué Rusia está haciendo esto ahora? Algunos analistas ven estos ataques masivos como señales de debilidad y desesperación por parte de Rusia. Argumentan que Rusia es incapaz de lograr avances en el campo de batalla y, por lo tanto, está recurriendo a ataques terroristas para tratar de obligar a Ucrania a rendirse. Por otro lado, sin embargo, muchos sostienen que estos ataques con misiles a gran escala indican la determinación de Moscú de continuar escalando la guerra e infligir daños catastróficos a Ucrania. Todo indica que el Kremlin claramente no está interesado en negociaciones diplomáticas y busca obtener ventajas a través del uso implacable de la fuerza. También hay fuertes indicios de que una invasión terrestre masiva podría ocurrir en las próximas semanas, como ya mencionamos en otro video. Otro factor a considerar son los informes de los servicios de inteligencia occidentales de que los arsenales de misiles de precisión de Rusia se están agotando después de dos años de guerra. Si esto es cierto, podría explicar por qué estarían volviendo a utilizar los misiles de crucero calibre más antiguos y menos precisos. Si Rusia realmente se está quedando sin municiones de precisión, esto también es un mal presagio. Significa que podrían recurrir a tácticas más brutales, como bombardeos aéreos en áreas civiles y ataques con misiles menos quirúrgicos. Esto resultaría en más bajas civiles. Todo esto sugiere que estamos en un punto muy peligroso de esta guerra. Las líneas rojas están siendo probadas por ambos lados. El riesgo de escalada hacia un conflicto más amplio está creciendo. El hecho de que algunos de estos misiles hayan violado repetidamente el espacio aéreo de Polonia también es profundamente preocupante. Aunque fueron incidentes breves, destacan el peligro de una mayor escalada si un misil golpea accidentalmente el territorio de un país de la OTAN. Esto podría desencadenar la invocación del artículo 5 del Tratado de la OTAN y arrastrar a la alianza directamente a la guerra con Rusia. Hasta ahora la OTAN ha evitado cuidadosamente cualquier acción que pudiera provocar tal escalada. Pero estos incidentes con misiles sobre Polonia ciertamente dejan a muchos con los nervios de punta. De hecho, después de este último incidente, las autoridades polacas pusieron a sus fuerzas armadas en alerta elevadas. Los polacos incluso llegaron a poner cazas F-16 armados con misiles en alerta listos para despegar, si fuera necesario, derribar el misil intruso. Sin embargo, esto no se hizo. El misil continuó sobrevolando Polonia y alcanzó su objetivo ucraniano. Y ahí comienzan las especulaciones. ¿Por qué Polonia no interceptó y derribó ese misil? Después de todo, la violación del espacio aéreo de un país miembro de la OTAN no sería justificación suficiente para una acción más contundente? Bueno, según las autoridades polacas, el misil solo sería derribado si quedara claro que impactaría en territorio polaco. Como sobrevoló rápidamente la frontera y continuó hacia Ucrania, los polacos optaron por no actuar. Esta justificación, sin embargo, no convenció a todos. Después de todo, el mero hecho de sobrevolar el espacio aéreo de un país no constituye una agresión y una amenaza? Los expertos señalan dos razones principales para la no interceptación. La primera sería el factor de seguridad. Al ser alcanzado, el misil podría fragmentarse y sus partes caerían en suelo polaco, incluida la ojiva explosiva. Esto pondría en riesgo a la población local. La segunda razón sería evitar escalar aún más las tensiones con Rusia. Derribar un misil ruso podría ser visto por Moscú como una declaración de guerra de la OTAN, lo que conllevaría riesgos extremadamente altos. Muchos creen que Putin podría entonces acusar a la OTAN de fabricar excusas para entrar en el conflicto y apoyar abiertamente a los ucranianos. Esto llevaría la guerra a otro nivel, posiblemente catastrófico. Entonces, como puedes ver, los polacos parecen preferir tragarse la violación de su espacio aéreo para no empeorar la situación. Pero entonces surge una pregunta intrigante. ¿Es realmente esta la mejor estrategia? ¿No estaría la OTAN dando señales de debilidad y alentando nuevas provocaciones rusas en el futuro? Imagina la siguiente situación. ¿Y si la próxima vez un misil ruso falla el objetivo y realmente golpea territorio polaco matando a civiles? En ese caso, la OTAN ya no tendría excusas para no actuar. Estaría prácticamente obligada a tomar represalias. Y entonces sí que podríamos sumergirnos en una escalada de consecuencias impredecibles, incluida la confrontación directa entre potencias nucleares. Algunos analistas defienden la idea de que es mejor establecer ciertos límites claros con Rusia de inmediato. Por ejemplo, dejar en claro que cualquier nuevo sobrevuelo como este resultaría en la interceptación y destrucción de los misiles por parte de la OTAN. Esto le enviaría el mensaje a Putin de que ciertas líneas no pueden ser cruzadas, obligándolo a tener más cuidado. Al no hacer nada, la OTAN corre el riesgo de transmitir el mensaje equivocado y alentar nuevas transgresiones futuras cada vez más graves. ¿Y tú qué piensas? ¿Debería la OTAN haber derribado ese misil ruso o hizo bien en no escalar aún más las tensiones? Esperamos que hayas disfrutado de este análisis que preparamos con mucha dedicación. Deja tus reflexiones en los comentarios y no olvides suscribirte para recibir más contenido sobre este tema. Aprovecha para ver nuestros otros vídeos sobre los acontecimientos que están escribiendo nuestra historia. ¡Hasta el próximo vídeo!